El ex embajador Edgar Parrales dijo que con la formación de una gran coalición nacional podrían acelerarse las sanciones internacionales en nuestro país. Con la creación de la gran coalición nacional ya vamos a ver pronto una oposición más nutrida y más compacta y a la vez eso va también a ser un factor que estimule a la comunidad internacional a ya definitivamente decidirse a echarlas todas, como decimos, ¿verdad? A aplicar a fondo la NICAAC, a aplicar a fondo la Magnisky, a aplicar a fondo las sanciones de la Unión Europea, a aplicar a fondo la sanción en el marco de la OEA, porque definitivamente este señor por la buena no entiende. Edgar Parrales también calificó de positiva la reunión de May Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos con la oposición de Nicaragua en Costa Rica. Ya, y yo creo que esta sesión o reunión que tuvieron en Costa Rica el día de ayer fue muy positiva, ¿verdad? Todas las informaciones que se tienen nos indican de que sí, la oposición nicaragüense salió satisfecha, que el gobierno norteamericano a través de su secretario general, secretario de Estado, están plenamente al corriente y conscientes de lo que está sucediendo en Nicaragua y que están decididos ya a, digamos, apretar, ¿verdad? Bueno, esperemos que así sea, porque este señor definitivamente es un señor no de razones, este es un señor de fuerza. Él, toda su política a lo largo de su vida se ha centrado en la fuerza, en la fuerza bruta, ¿verdad? En imponer por la vía de la violencia su comportamiento, su conducta, sus decisiones y entonces a ese tipo de personas que no entienden de razones, pues hay que aplicarle la fuerza también para que entiendan, para que sientan que tienen que sentarse a respetar lo que han firmado y no lo han cumplido. Para Noticias 12, Castalia Zapata.